Una persona muerta y tres rescatadas es el saldo luego del desgajamiento de un cerro allá en Gilotzinco, en el Estado de México. Voy con Daniel de Rosas al lugar de los hechos. Daniel, estás al aire. Jorge, comentarte que la emergencia continúa en el poblado de San Luis Ayucan, en el municipio de Gilotzinco, donde durante la noche del viernes, luego de fuertes lluvias, se registraron varios deslaves. En esta zona permanecen los cuerpos de emergencia apoyando, tratando de rescatar a familias que quedaron atrapadas en medio de estos deslaves. Pero para ampliar los detalles, te presento la siguiente nota. La emergencia empezó el viernes por la tarde en Gilotzinco. Árboles caídos y deslaves de tierra y piedra sobre los caminos eran parte del panorama. Todo ocurrió luego de una torrencial lluvia. Se escuchó un estruendo cuando se desgajó el cerro. Sí, de hecho, sí es muy fuerte el ruido que se escuchó. En San Luis Ayucan, la tragedia fue mayor. 14 casas quedaron sepultadas. Esta es una de las zonas más afectadas de San Luis Ayucan. Decenas de toneladas de lodo y de piedra se vinieron abajo, afectando construcciones y también algunos vehículos. Una pequeña de cuatro meses murió. Una mujer de 30 años y sus dos hijos fueron rescatados. Las casas donde estaban las familias ahí pudimos rescatar. Hasta el momento hemos rescatado de aquí abajo una familia de dos niños y una señora con vida. Elementos de emergencia trabajan en la zona cero. Los buscan. Estamos preocupados. Hay mucha gente que desgraciadamente está perdiendo su casa. Necesitamos mucha ayuda porque hay gente sepultada todavía. Entonces, sí necesitamos ayuda de los víveres porque hay mucha gente como la señora que tiene vecinos en su casa. No hay cómo pasar a comprar para darle de comer a la gente. O sea, todo está, desgraciadamente está perdido esto. Siguen los desgajamientos del cerro. Sigue la tragedia aquí. Lo vivo con mis besitos. Se les vino su baño, se vino un árbol, nos quedamos sin comunicados, nos quedamos sin luz. Y la verdad, ahorita vengo para ver si les puedo llevar algo de víveres. Pues ahí donde se dicen que se desbordó y todo era cañada. Es una cañada que, pues, a fuerzas el agua tiene que buscar su causa. Decenas de familias fueron desalojadas. Llevaban sus pertenencias y sus mascotas. Los policías y la Guardia Civil nos dijo que desalojaramos, pero se vino todo el bordo. Muchos árboles se voltearon y taparon el camino. Ya nos avisaron que teníamos que desalojar porque estaba tronando el cerro. La zona es inestable, lo que complica los trabajos de rescate. Jorge, te comento que a esta zona continúa llegando maquinaria pesada y también gente con víveres para las personas que resultaron afectadas y también para todos aquellos que están participando en los rescates. Mi reporte. Muy completo. Muchas gracias, Daniel. Y seguimos pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias!